Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hoy estamos aquí para el enfrentamiento de Catwoman contra Viuda Negra. Siento haber tardado tanto desde que puse la presentación hasta llegar a hacer este combate, pero, bueno, pues he estado bastante ocupado, lo siento. Pero por fin está aquí, así que vamos a ello. Catwoman, altura 1,74 metros, peso 60 kilos. Experta seducción y robo, atleta extremadamente dotada, habilidad y destreza acrobática sobrehumana, gran inteligencia, experta luchadora, sobre todo en artes marciales como el boxeo y la defensa personal, velocidad sobrehumana, increíbles reflejos, equilibrio y flexibilidad, domina el arte del camuflaje, garras de acero retráctiles, botas con pitones para facilitar la escalada y látigo. Hasta aquí lo de, bueno, nuestra contendiente número 1. Viuda Negra, altura 1,70 metros, peso 60 kilos. Atleta y gimnasta destacada, experta en artes marciales como el karate, judo, aikido, shabat, kung fu y boxing. Francotiradora y especialista en manejo y creación de armas, habilidosa bailarina, habla inglés y ruso y tiene gran resistencia al alcohol. Dicho esto, ahora procederemos a dar datos numéricos de los cuales he de advertir que no he encontrado gran cosa otra vez. Lo siento, porque prácticamente son datos que no se está muy seguro, están por encima de un ser humano normal, pero no se sabe, no se tiene ni idea de cuánto por encima. De Catwoman, básicamente el dato es el mismo, que es que Catwoman tiene la capacidad de perforar el hormigón con sus garras y eso quiere decir que tiene una capacidad de 2 toneladas por metro cúbico de fuerza para poder clavar. Y Viuda Negra tiene 2 toneladas por metro cúbico de fuerza, porque en algunos de sus golpes ha llegado a dañar el hormigón. Por lo tanto, el dato de la fuerza de la resistencia es el mismo en ese sentido. Para romper una costilla humana se necesitan 70 kilos de fuerza, podría romper huesos humanos perfectamente. Los huesos humanos tienen una capacidad más dura que el hormigón, solo que al estar en menos densidad, esa capacidad se reduce. No es lo mismo un bloque de hormigón que un hueso humano. Bueno, habiendo tan pocos datos, yo he estado viendo esto, analizando bastante lo que podrían llegar a hacer. Viuda Negra fue entrenada en la KGB y demás. Y viendo todo esto, yo creo que ya tengo una ganadora. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Siento, bueno, este retraso y también haber hecho el vídeo tan tarde de cuando puse la presentación. Así que bueno, ya no me voy a extender más. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues ya nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y bueno, pues ya nos veremos en el próximo vídeo.